¿Sabes qué tipo de olor tiene tu zona íntima cuando está en peligro? Copyright C. 1998 Hewlett-Packard Company Tu zona íntima es de las partes más delicadas de tu cuerpo y como tal, debe ser tratada con especial cuidado. Es importante que mantengas la higiene necesaria para que no se creen bacterias nocivas que pueden ocasionar infecciones y mal olor en la zona. Hoy te daremos a conocer todo lo que debes saber acerca de los diferentes tipos de olores que tiene la vagina cuando tiene algún tipo de infección. La vagina tiene un olor particular debido a que la zona donde se encuentra está totalmente aislada de todo tipo de ventilación. De acuerdo con la ginecóloga brasileña Flavia Fairbanks, la región íntima de la mujer puede liberar una fragancia ligeramente ácida. Esto se debe a que las bacterias de la vulva y la vagina son principalmente de tipo Lactobacillus que producen ácido láctico. Un splas existen ciertos aromas vaginales que se vuelven más intensos y anormales y eso es una clara señal que tu cuerpo envía para alertarte de que algo no está marchando bien. Si de repente, el aroma se vuelve más fuerte, es posible que estés tratando con algún tipo de infección vaginal. El olor es más pronunciado debido al cambio de la secreción, que se, fortalece, para luchar contra el agente invasor, lo que da lugar también a flujos más espesos y con color amarillento o verdoso. El olor a pescado también puede ser una señal de que padeces vaginosis, una infección causada por la bacteria Gardneria vaginalis, la cual también genera descarga de flujo de color gris y lechoso, la Vaginosis bacteriana no es una enfermedad de transmisión sexual, pero tener relaciones sexuales con una o muchas parejas sin protección, puede aumentar el riesgo de contraer esta o cualquier tipo de infección. Un splash y notas algún tipo de anomalía en tus flujos vaginales así como también modificación en su aroma, lo recomendable es que acudas a tu ginecólogo lo más pronto posible. El podrá indicarte cuál es la solución para tratar tu problema. Recuerda protegerte durante tus relaciones sexuales, mantener una buena higiene y brindar el cuidado necesario que tu zona íntima requiere, intimidad, dolor vaginal, anormal, causas, consecuencias, infecciones vaginales, soluciones, vaginosis. ¡Gracias! ¡Gracias!